Una vivienda digna es lo que cada ser humano busca de acuerdo a sus necesidades. Bien lo sabe el reconocido arquitecto Alejandro Aravena, quien además de contar en su extenso currículum con construcciones de lujo, ha sido clave en la forma de concebir la edificación de viviendas sociales. Una de las cosas que nosotros hicimos fue, ¿por qué no pensamos que esos 40 metros cuadrados que es para lo que alcanza la plata, en vez de pensar lo que son una casa pequeña, imaginamos que es la mitad de una casa buena? La mitad de una casa del estándar de una familia de clase media. Antes lo que pasaba con la vivienda social era un problema de recursos. O sea, si tiene X cantidad de dinero, ¿cómo hacemos la mayor cantidad de casas posible? Y no se pensaba en temas como la plusvalía en el futuro. O sea, todo el mundo quiere comprar una casa que valga 10 y que ojalá en el futuro valga 20. Que eso se valorice. Lo que hizo un poco elemental fue entender el problema y también las necesidades en muchas casas y ver cómo con los mismos recursos se podía hacer la fundación de algo que en el tiempo fuera teniendo valor. Justamente ahora está a punto de entregar un proyecto más, Villa Verde en Constitución, un conjunto habitacional que se enmarca justamente en el proceso de reconstrucción tras el terremoto ocurrido en febrero de 2010. Dado que la escasez en ese caso era no solo recursos, sino que además tiempo, este mismo principio de concentrémonos en hacer aquello que no puede ser hecho bien individualmente, permite en principio acortar esos plazos y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. Son viviendas de estructura de madera que pueden llegar a un estándar final de entre 90, incluso 100 metros cuadrados dentro de la estructura que nosotros entregamos. Por lo tanto, probablemente sean las viviendas con mejor estándar que nosotros hayamos hecho hasta ahora, con una tecnología que tiene mucho sentido desarrollar en Chile. La madera es muy apropiada frente a los sismos. En un techo para Chile siempre se ha buscado literalmente eso, que todos tengan un techo, sin embargo han ido más allá, convocando a importantes arquitectos a participar en el levantamiento de viviendas sociales. Es el caso de la oficina de Cristiano Undurraga, responsable de proyectar estas casas en Huachuraba. En este proyecto hay un caso particular que es este muro de acá, que funciona como reja, que divide el espacio público de la vivienda conformando un antejardín, que en un proyecto normal se soluciona con una reja metálica. Acá en cambio, esta solución viene integrada al proyecto, eso genera que a futuro este proyecto se entregó hace dos años, que el espacio público no sufra grandes cambios, que se mantenga con un buen estándar. De esta forma la arquitectura de vanguardia se democratiza, porque de eso se trata el talento, lograr con pocos recursos construir más que una vivienda, un hogar digno para todos los chilenos. Mónica Araya, CNN Chile.